Más de amigos, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy su amigo, yo soy su amigo Sahil de la India. Y amigos, ahora mismo estamos en el estado de Uttrakhan. Y este lugar se llama Ranikhet. La ciudad es Nenital. Es un lugar muy, muy hermoso. Yo estoy viviendo aquí desde hace cinco semanas y todavía vamos a pasar mucho tiempo aquí. Y amigos, hay muchas montañas, hay muchísimos lagos y el ambiente aquí es muy natural. Niebla hace excelente clima aquí. Y amigos, hoy yo pensé que debo caminar. Debo caminar mucho. Porque aquí, porque hace un poco frío y todo está muy, todo está muy fresco. Por eso comemos mucho aquí. Es bueno, es algo bien que tenemos hambre de nuevo después de una o unas horas. Por eso debemos caminar también. Y hoy es el sábado, 14 de agosto. Por eso yo no trabajo aquí. Hoy es mi día de descanso. Yo voy a caminar. Yo voy a caminar mucho. Y ya hace una hora que estoy caminando. Y pueden ver que todavía me siento muy fresco. Todavía tengo muchísima energía. Es por supuesto que debido al clima alrededor, la naturaleza alrededor, como pueden ver por sus propios ojos. Entonces, amigos, yo voy a caminar durante al menos dos horas más. Pero también vamos a charlar. Sí, amigos, es la verdad que vamos a tocar un tema muy importante. Sí, amigos, es la verdad que vamos a tocar un tema, miren, un templo antiguo. Pero, amigos, es la verdad que hoy vamos a tocar un tema muy importante. Y, amigos, el tema de hoy será sobre nuestros amigos enamorados interculturales. Sí, amigos, como ya sabemos que hay muchos novios extranjeros. Por ejemplo, las novias de España, las novias latinas, a los chicos hindúes de aquí. Y hoy solo vamos a hablar sobre una opinión sobre el futuro cercano debido de todo lo que está pasando en todo el mundo. Sí, amigos, porque ya me preguntan a menudo qué va a pasar cuando podrían viajar. Su chico está esperando. Su chico está, como no puede guardar más paciencias, ahora tiene que viajar a la India. Tienen que conocerse. Tienen que casarse. Hace dos años casi que están hablando, pero no saben qué va a pasar. Entonces, hoy vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué puede pasar en los próximos dos años? Por supuesto que puede ser al revés. Puede ser cualquier cosa. Pero hoy yo voy a dar mi opinión y mi consejo a esas personas. a estos enamorados, ¿qué deben hacer? ¿Cuál será el mejor paso? ¿Cuál será el mejor camino en esa situación? Hoy vamos a hablar sobre este tema. Entonces, amigos, acompáñense. Chicos, observando a las cosas de aquí, de allá, como tengo muchos amigos en los países latinos también. Y, por supuesto, yo soy aquí de India. Entonces, observando a todas las cosas, yo creo que esto no es tan fácil. Sí. Amigos, yo no hablo de la visa del trabajo, de la visa de estudio. Por supuesto, si tienen una visa especial, por supuesto que pueden viajar. Pero hoy yo hablo de conseguir una visa turística. Sí, amigos, la verdad, tal vez es por desgracia, pero personalmente a mí me parece que va a durar al menos dos años más que se podría viajar en una visa turística. Puede ser cualquier país, desde aquí hasta allá o desde allá hasta aquí. Sí, amigos, es la verdad. Y la razón por la cual que les digo es solo para que ustedes se preparen. Sí, deben tener esa esperanza, la verdad. Porque a veces cuando sabemos qué será, qué va a pasar cuando tenemos una esperanza, ya tenemos una idea, qué va a pasar, nos parece fácil. Las cosas se vuelven fácil. Por ejemplo, hay un sartén. Hay un sartén muy caliente. ¿Ok? Y no sabemos, no sabemos que el sartén es caliente y lo tocamos, lo tocamos. Nos va a doler mucho. Nos va a dañar mucho. Pero si ya sabemos que el sartén es bien caliente, ya sabemos, entonces podemos utilizar cualquier ropa, el paño o vamos a tocar poco a poco, despacito. Amigos, eso es una gran ventaja del conocimiento. Entonces, yo creo que es el conocimiento que sabemos que al menos durante dos años no será posible. Si sea posible, por supuesto que será un bonus. Algo extra, algo maravilloso. Pero deben prepararse que al menos durante dos años no podrían viajar si quieren viajar en una visa turística. Y ahora, yo no digo que deben dejar nuestros novios. No, no, nunca, nunca digo esto porque, por supuesto, muchas cosas dependen acaso, acaso, dependen a la situación. Pero yo solo digo que deben prepararse, que todavía puede tomar muchísimo tiempo. Y deben explicar lo mismo a su novio, a su pareja también. Y lo más importante, viendo a la situación, a la crisis mundial, deben enfocar en sus estudios, en sus metas, en lo que hagan. Es más importante. No deben, disculpe si no le parece bien, pero a mí me parece que es hora de enfocar en nuestro futuro profesional, escolar. Entonces, solo eso es lo que quiero decir. No deben perder mucho tiempo en pensando, solo en imaginar sobre las cosas cuando van a viajar a India, ahora esto, ahora otra cosa. No, sí, yo sé que es bueno, pero solo debemos guardar un tiempo. Debemos reservar un tiempo para hablar a nuestro novio o a nuestra novia. Y amigos, lo más importante, si te cuesta tu salud mental, porque hay varios casos que son muy complicados. Si ya tiene un caso así, bien complicado, entonces, por favor, debe pensar de nuevo. Debe pensar de nuevo, porque ahora mismo, en esa situación, no puede perder o no puede dañar tu salud mental. Es más importante. Sí, amigos, cualquier cosa, no sobre esas, no solo esas relaciones, cualquier cosa que está impactando a tu mental salud, entonces, debes, debes tomar una decisión fuerte. Sí, hoy en día es más importante lo que necesitamos. Sí, mental salud. Entonces, eso es lo que quería decirle. Prepárense, mantenga las expectaciones, mantengan las esperanzas, hablen claramente, porque todavía puede tomar muchísimo tiempo. Pero, amigos, si a alguien no le gustó lo que les dije, entonces, disculpen, solo quería compartir mi opinión. Por supuesto, que todos tienen experiencia y tienen sus propias opiniones, pero yo siempre digo, yo siempre deseo buena suerte a todos y también gracias a Dios por todo lo que tenemos y Dios nos bendiga a todos nosotros. Muchas gracias, amigos. Los veremos pronto.